Fijaos, vamos a ir cubriendo las paredes con estas piezas de puzzle y va a quedar precioso, son piezas de madera y colocarlo es requete sencillo, simplemente necesitamos un martillito, una maza de plástico para no dañar las piezas y adhesivo de montaje. Pieza a pieza vamos creando, pues eso, vamos bordeando, vamos revistiendo la pared. Primera pieza, unos toquecitos mágicos, una cosa muy importante, vamos a ser muy listos y vamos a utilizar las piezas en sitios concretos, las que nos van a ayudar a tapar todas estas imperfecciones. Esto marcha, seguimos decorando y seguimos con el mismo look, la estética de los puzzles, hoy a tope con los puzzles. Vamos ahora con accesorios, vamos a ir colocando unos cuantos, el primero, el primero va a ser una balda, hemos elegido una balda del mismo color, de naranja. Aquí vienen unos agujeritos en la balda, son los mismos que están aquí, esto te debería ir cuadrado aquí. Podríamos colocar la balda a esta altura o a esta otra, ¿ves? Los agujeros vienen marcados para que cualquiera pueda elegir. Nosotros vamos a colocarlos aquí, en la parte de abajo. Y vamos a hacer ahora un agujero pasante. Esta madera que tengo aquí es un martir, no sirve. Hacemos el agujero y esto marcha. Así que ahora, poquito a poco, vamos a levantar vueltas. Perfecto. Ahora, vamos a levantar la balda para que todo el mundo vea cómo nos ha quedado. Ahí está la balda. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Preciosa, muy bonita. Bien, apoyamos aquí la balda. Toquecito mágico. Y ahora, las dos con la balda y para adentro. Fijaos, teníamos la balda. Hemos colocado las tres piezas del puzzle, las hemos unido, unos tirantitos y al fondo. Ya tenemos una pieza. Y como estoy encantada con este tema del puzzle, vamos a hacer otra. ¿No necesita de noche? Perfecto. ¿Sí? Venga, vamos. Si hemos tardado poco en hacer una balda, bueno, en hacer una mesilla de noche, esto va a ser un tita. Un periquete, que digo yo. A ver, ¿cómo? También tenemos el kit aquí preparado. La base va a ser esta. La encimera va a ser esta y las cuatro patitas. Una mesita de noche muy sencillita. Estos son unos tacos metálicos. Los introducimos. Y ahora vamos con las patas. Nada, enroscar también. Vamos con la base. Lo colocamos así. Aquí tenemos estas piezas. Fijaos lo que voy a hacer. Pasamos la pieza aquí y ahora la encajamos ahí. Ahí. Y ahora simplemente también lo mezcamos. Ahora colocamos los filtros protectores para no rayar el suelo. Y esto ya está. Esto ya está. Le damos la vuelta y listo. A ver, aquí está nuestra sencilla mesita de noche para tu hijo. Hoy le hemos dado fuerte al mundo del puzzle y al mundo del revestimiento. Ahora vamos a ver el antes y el después de esta habitación. El primer paso consistía en despejar la habitación para hacernos una idea de las dimensiones y posibilidades de la estancia. Hemos optado por una habitación tricolor, en la que el tono protagonista es el naranja. Un color fresco, cargado de energía, vibrante y al mismo tiempo cálido y acogedor. Precisamente, sin abusar de naranja para que no recargue la atmósfera, lo hemos combinado con tonos tostados y blanco roto. Son los tres colores de las piezas del puzzle que van a decorar las paredes. Además de una opción estupenda para ocultar imperfecciones, resulta de lo más divertido. Siguiendo el rompecabezas, hemos colocado una balda y unas mesillas a juego. Y aprovechando la luz natural que nos brinda el ventanal, nos hemos decantado por un estor en tono blanco, traslúcido. ¡Os espero!